hola fanáticos y fanáticas la noticia de hoy es compra el juego of road racing por menos de dos euros y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar con una gran oferta y un descuentazo del 95 por ciento por tiempo limitado se trata del juego of road racing buggy atv moto juego de la desarrolladora artefact studio y publicado por la empresa microids en el año 2019 se trata de un juego de carreras arcade vive una experiencia de conducción fuera de lo común of road racing te ofrece una amplia selección de vehículos todoterreno para desconectar de la rutina diaria monta el quad buggy o moto y vive tu propia aventura recorriendo circuitos of road realmente extraordinarios 5 modos de juego individuales dedica a tu vida a la conducción of road en el modo temporada persigue tus sueños de gloria con el modo campeonato no tienes tiempo pues lo tuyo son los modos contrarreloj y carrera única que están pensados para ti vas a tope pues prueba el modo hot lab además de los modos individuales jugables en multijugador descubre cuatro modos reservados exclusivamente a varios jugadores last man reading king of the road hunter y golden hermet con of road racing puedes estar seguro de algo tu conducción será de todo menos tranquila te enfrentarás a circuitos tortuosos sorprendentes y propicios para las acrobacias más endiabladas y todo ello en medio de unos paisajes dignos de las vacaciones de tus sueños así que si te interesa conseguir este juego que te asegurará horas y horas de diversión y entretenimiento pues sólo tienes que pasarte por la página web de la gente de nintendo o sea por la nintendo e shop que como siempre os dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo donde podrás saber más de esta promoción de este juego y si te interesa pues podrás conseguir este juego con un descuentazo del 95% por tiempo limitado para poder disfrutarlo en las consolas nintendo switch y nintendo switch light piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de 29 con 99 euros y que hasta el día 31 de diciembre del 2020 puedes comprarlo por tan sólo 1 con 49 euros o sea menos de 2 euros así que date prisa porque esto es una super ganga bueno hasta aquí la noticia bye bye acordaros de comentar darle a me gusta y seguirme a través de youtube twitter e instagram os recuerdo que atrás de twitter e instagram iré subiendo enlaces de noticias interesantes para que os mantenga bien informados recordar activa en la campanita en youtube y en twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia hasta pronto y gracias por seguirme adeu